¡Suscríbete al canal! Por sí mismo todavía no he hecho nada Pero cuyos creadores son muy famosos Dentro de la historia del videojuego Son Brenda y no sé quién más Romero, que son los que hicieron juegos Como Doom, como Quake, como Wolfenstein Que son pues muy 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 famosos Ahora creo que todas estas franquicias las tiene Bethesda, pero también han hecho Juegos de móvil o de Facebook Creo en plan Q3 Como este Ravenscrood Fair Y bueno, pues Está haciendo ahora un juego junto a Paradox y se presentará en el E3 Así que no sabemos nada más De momento, pero Os animo a estar pendientes Del canal en el futuro Si queréis saber todo lo que sea Sobre este futuro juego de Romero Games con Paradox Interactive Y ahora sí, vamos a Comenzar por el diario de desarrollo de hoy Que es referente a los Bárbaros, vamos a hablar de cómo funcionan Los bárbaros, qué interacciones tenemos Con ellos, cómo se desarrollan Y efectivamente si les podemos derrotar De alguna forma Los bárbaros, como os podéis imaginar Son algo muy presente en la época de Imperator Rome En todas las partes del mapa Aquí en el diario de desarrollo Nos hablan, por ejemplo, de los beduinos En los desiertos de Arabia Pero también los eslavos o los samaritanos En la Europa más oriental Así que estos bárbaros Lo que van a hacer va a ser Representar un poco estas tribus Muy alejadas de la civilización Ni siquiera de lo que son Las tribus tradicionales ¿Vale? No se puede jugar con ellos En tanto a que lo que van a ser Es un peligro para el jugador Una especie de limitación para el mismo Y ahora vamos a hablar de cómo funciona ¿Vale? Os recomiendo echar un vistazo Por cierto, al vídeo de la civilización Que hay en el canal Porque es muy importante tener en cuenta Cómo funciona la civilización De cara a analizar estos bárbaros En primer lugar tenemos los Strongholds Sería algo así como los fuertes O aquellas regiones Bueno, se llaman ciudades en Imperator Rome Aquellas regiones en las que los bárbaros Son tan poderosos que no podemos entrar ¿Vale? Como digo, es una forma sobre todo De tratar de limitar la expansión De los jugadores o de la inteligencia artificial Puesto ¿Cómo cojones se ha suscrito a alguien Si lo estoy haciendo directo? Bueno, da igual Es una forma de limitar al jugador Puesto que parece que se puede expandir Por cualquier lado Y esto es un poco para que no lo haga ¿Vale? Esto sería Esta provincia que están enseñando aquí Por ejemplo Sería un Stronghold Ya que estamos viendo sus modificadores Dice Por ejemplo El crecimiento de bárbaros De 0,04 Hasta el final de la partida ¿Vale? Mientras haya un Stronghold Esa provincia No será conquistable No será colonizable De ningún tipo ¿Y cómo podemos hacer que bajen? Bueno, pues Estad atentos Porque vamos a hablar de ello Ahora ¿Qué es el poder de los bárbaros? El poder de los bárbaros Es un índice Que refleja la presencia de bárbaros En esa zona Como de poderosos son Cuanto más altos sean Cuanto más altos sean El índice de esos bárbaros Más peligro va a haber De que se forme una poderosa horda Que pueda invadir A los países cercanos ¿Vale? Este poder bárbaro Cuanto más poderoso sea Más grande va a ser La horda que puede surgir ¿Vale? La idea de estos Strongholds Es que eventualmente Spawnean en ellos Una horda Y pueden comenzar a invadir A las provincias cercanas O marcharse hasta tratar De ocupar una provincia Que les sea Bueno, que les sea asequible Que puedan tomarla Por agresión ¿No? Este Bueno Esto está afectado Obviamente por el crecimiento De bárbaros Del poder bárbaro Que Va a ir justo En contra de los índices De civilización Es decir Si no hay nada de civilización Cerca Va a crecer el poder De los bárbaros Va a crecer ese índice Y más peligrosos Van a ser estos bárbaros Aquí nos hablan De este crecimiento Este crecimiento O sea En aquellos terrenos Que son Terrenos A los que no se puede llegar Es decir Terrenos impasables Terrenos Sin colonizar Y en los Strongholds ¿Vale? En todos ellos Se puede dar crecimiento De bárbaros Y pueden llegar A suponer Una amenaza ¿Vale? Finalmente Pues eso Spawnea una horda Y estas hordas Tratarán de encontrar Un hogar ¿Vale? Es decir Como que Nos tenemos que imaginar Que en la tierra En la que han spawneado Se han reunido Unos contingentes Muy grandes De bárbaros Y lo que quieren hacer Es buscar un hogar Pues podemos pensar Un poco en la serie De Vikings Obviamente Salvando las distancias Temporales En la que En la que Los vikingos Obviamente Obviamente Nos podemos enfrentar A ellas Ya las vemos Como un ejército Por el mapa Pueden cruzar Por las provincias Como les dé la gana Sin necesidad De tener Ningún tipo De acceso Y bueno Básicamente Van a venir A saquearnos Y si conquistan Una de nuestras provincias O de algún País De la inteligencia Artificial Lo que van a hacer Va a ser Ocuparla Y Quedársela Para ellos Pero será entonces También cuando Podremos negociar Con ellos Que ahora vamos A hablar De ellos Pero bueno Lo ideal será Obviamente Mientras están Caminando Por allí Tratar De Diezmarlos Tratar de Derrotarlos Obviamente Irán sufriendo Desgaste Y tal No pueden estar Campando a sus Anchas Por toda la vida Pero lo que van A tratar Es decir Ellos van a tratar De ocupar Una provincia Por tanto Nuestro objetivo Va a ser Siempre que nos afecte A nosotros Tratar de Derrotarles Obviamente Si no estamos Cerca de provincias En las que Pueda haber Bárbaros Si no estamos Cerca de esas zonas A las que no se puede Acceder De esas zonas En las que hay Alta presencia De los bárbaros Pues no tenemos Que preocuparnos Por ellos Yo que sé Si estamos En Italia Nuestros problemas Van a ser otros Pero si somos Una pobre Tribugala Que aún Muy cerca De Germania Pues quizá Los bárbaros Si que nos puedan Dar un problema Como digo Pueden llegar A ocupar Una provincia Y será entonces Cuando podamos Tener diplomacia Con ellos Normalmente No podemos Interactuar con ellos De ningún tipo Salvo derrotándoles Mediante la guerra Mediante el uso De nuestros ejércitos Y las opciones Van a ser Cuatro La primera es Colonizar Que es decir Que los Colonos O sea Que ocupen la tierra Que actualmente Están colonizando Y se unan Bajo tu Regimiento Bajo tu poder Eso sí Como una serie De poblaciones De tribus Vale De hombres de las tribus No van a ser Nada cercano A la civilización Por cierto Algo que no he inventado Bueno vamos a terminar Con esto Y ahora os lo menciono Lo segundo sería Crear un cliente Que sería Ofrecerles una suerte De vasallaje Después Pedirle La rendición Que es decir Que mira Rendiros Y iros a tomar Por el culo De mi provincia Y finalmente Pay off Que sería algo así Como darles dinero Vale No sé como se traducirá Pero será Darles dinero Para que se vayan Efectivamente A tomar por culo De tus terrenos Todas estas son Opciones diplomáticas Vale Eso significa Que no necesariamente Las van a aceptar Vas a necesitar Pues quizá Que sean débiles O no sé Algún tipo De modificador Que te pueda ayudar A derrotarles Quizá si tu ejército Es muy peligroso Ellos van a decir Bueno Literalmente Si quieren luchar Contra nosotros Vamos a perder Pero mira Si me ofrecen Una salida diplomática Pues la voy a aceptar No en plan Oye Que me deis dinero Para que me vaya En vez de partirme la cara Para que me vaya Pues yo me voy O que queréis ofrecerme La tierra Porque os interesa Estratégicamente Que esa provincia Sea tuya Y no del vecino Que puede con nosotros Pues os acepto Ese vasallaje Y así Al final Me acabéis protegiendo De ese vecino Que también Os tiene ganas A vosotros Y que me tiene ganas A mi En fin Pues esas opciones diplomáticas Que han vivido al juego Y creo que tampoco Se ha visto nada así En un juego previo Paradox Así que me parece Un añadido Bastante bueno Dicho lo cual Mencionamos una cosa Respecto al crecimiento De los bárbaros Que se me ha olvidado Por cierto Que es que Este crecimiento Va a ser Positivo Siempre que no haya Una Un país Civilizado cerca ¿Vale? Esto quiere decir Que si Por ejemplo Está Roma al lado Que tiene un alto valor Civilizatorio Pues lo más probable Es que no crezcan Los bárbaros ¿Vale? Lo que va a pasar allí Es que decrezca El índice De crecimiento De los bárbaros Y va a crecer El índice de civilización Y eventualmente Podría llegar a convertirse En una provincia Colonizable En la que no haya Presencia de los bárbaros Y esto es todo Por este vídeo Creo que no me he dejado Nada de decir Han presentado Unas nuevas regiones Pero hablaremos de ellas En otro vídeo Que son el Tíbet Y un poco La cuenca De la China Más Más occidental Realmente Así que nada más chicos Espero que os sea de utilidad Y nos vemos en el próximo Chao, chao